El juego de los personajes Creo que hay mucho que mirar para la comunidad Los fans van a ser muy felices Como diseñador y diseñador Esto es increíblemente emocionante Estamos hablando de una nueva generación de ideas y experiencias No importa donde están o quiénes son Nuevas experiencias como nunca hemos tenido más iconos y interesantes más mundos atmosféricos Para explorar Quiero que lo que están haciendo los juegos de los juegos de los juegos de la vida No, 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 no No, 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 no Inccredibly exciting Es realmente ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenido a PlayStation 5. ¿Ok? ¿Será que nos muestran, amigos? Es una pirámide. Como se había filtrado una vez. ¿Qué es eso? ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! ¿Será? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, amigos! ¡Uf! ¡Wow! 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 ¡Qué futurista, amigos! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Wow! ¡Precio! ¡3.99! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lagrimeo! ¡El lagrimeado! ¡Wow! ¡Dos! ¡Una con lector y una sin de lector! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Wow! HD cámara Precio, precio y lot Y te lo llevas todo Precio, precio y lot Final de este año confirmado De una bienvenida a PlayStation 5 Bienvenido a PlayStation 5 Wow